Esta grabación es lo último que ha colgado la oposición siria en internet. Según la agencia Reuters, pertenecen a la ciudad de Douma, muy cerca de Damasco. Aunque no se ven manifestantes, las imágenes muestran lo que parece una actuación represiva de las fuerzas de seguridad. En el norte del país, en la provincia de Idlib, han muerto hoy dos personas por disparos de la policía, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Y mientras la Unión Europea presiona al presidente sirio donde más le duele, hoy entra en vigor la prohibición de comprar petróleo sirio y se irá más allá del embargo. Así lo ha anunciado la jefa de la diplomacia europea, Catherine Aston, tras reunirse con los ministros de Exteriores de los 27. Ha confirmado que el bloque va a seguir estudiando formas de usar su capacidad, por ejemplo por la vía económica, para presionar a Damasco. A Moscú no le gustan las sanciones que los ministros de Exteriores de la Unión Europea impusieron ayer a Siria. Las sanciones unilaterales no llevan a ninguna parte y rara vez resuelven algo, según Sergei Lavrov, titular de la cartera de Exteriores de Rusia, que junto con China ha bloqueado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cualquier sanción contra el régimen de Bachar el Assad. Sin embargo, la ministra de Exteriores española, Trinidad Jiménez, ha insistido hoy desde Sopot, en Polonia, donde se reúne con sus homólogos de la Unión, en que las sanciones son la mejor fórmula para detener la represión en Siria. Lo importante ahora para Jiménez es convencer a los países que se sientan en el Consejo de Seguridad para que aprueben una resolución de condena. Es ahí cuando tiene que haber una resolución de condena. Y es ahí donde realmente la comunidad internacional puede ejercer su fuerza y su presión. El embargo del petróleo sirio y sus derivados, decretado ayer por los 27, no entrará en vigor hasta el 15 de noviembre para respetar los contratos en vigor. Sí se aplica desde hoy la prohibición de viajar a varias personalidades del régimen y la congelación de sus cuentas y activos bancarios. Siria vendría a Europa el 95% de su producción de crudo.